Hola, el día de hoy vamos a hacer el patrón básico para un short colgado. Las medidas que necesitamos son el contorno de la cadera, el largo de nuestra cadera y el largo de nuestro short. Bueno, vamos a comenzar haciendo un rectángulo. Antes que nada hay que dejar un espacio de unos 6 centímetros a 10 en la parte de arriba y otros 10 o 15 centímetros en un costado. Así que vamos a empezar en una orilla de nuestro papel. Vamos a marcar un rectángulo, vamos a marcar nuestro largo de short, en este caso mi largo de short son 22. Y vamos a marcar el contorno de nuestra cadera, la cuarta de carrera, más unos 2 centímetros. Recuerden que es holgado, si lo quieren muy holgado le pueden dar hasta 4 centímetros. Entonces, marcamos un rectángulo. Aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a marcar es el largo de la cadera, de la cintura a nuestro largo cadera. Aquí está la medida. En este caso es un patrón para una niña, por eso está tan chiquito, más o menos de largo cadera. En promedio deben de ser de unos 16, 18 a 20, 22 centímetros de la cadera, dependiendo de la medida de la persona. Bueno, en la parte de aquí nos vamos a salir 3 centímetros para afuera, para la parte de adelante y unos 8 para la parte de atrás. Si es con mucha pompa, pues se pueden salir hasta 10 centímetros, dependiendo del cuerpo de cada quien. Aquí ya tenemos entonces nuestro patrón. Vamos a marcar una línea, como va a ser holgado. Vamos a marcar primero nuestro rectángulo, para que se nos haga más fácil, a los 3 centímetros. Y simple y sencillamente un poco de curvita, para que nos quede metidito, más o menos como un centímetro. Para la parte de atrás hacemos el mismo procedimiento, marcamos un rectángulo y nos metemos un centímetro. Aquí está ya. Aquí tenemos marcado entonces, ese es el trasero y ese es el delantero. El más pequeño es el delantero y el más grande es el trasero. Vamos a subirnos, haciendo una pequeña curva, más o menos, son unos otros 3 centímetros para arriba. Y aquí tenemos nuestro delantero ya. Este es el patrón básico para nuestro delantero. Ahora lo que vamos a hacer es el trasero. Al trasero nos vamos a subir, nos vamos a meter 3 centímetros y nos vamos a subir otros 3 centímetros. 3 para adentro y 3 para arriba. Esto es para nuestra pompa. Y vamos a hacer una línea hasta llegar igual a nuestra línea que marcamos. Y este va a ser nuestro trasero. Si se fijan, es más largo, esto es por la pompa. Lo que vamos a hacer es inclinarlo hasta llegar a este punto. Y los mismos 3 centímetros que nos metimos en la parte de acá, los vamos a sacar en esta parte de aquí. Marcamos una línea, nos podemos salir todos los 3 centímetros. De todas formas, como es holgado, nos queda bien también. Y aquí tenemos ya nuestro patrón trasero. Recuerden, el trasero es el que va inclinado. Es el que estoy marcando con rayas. Y el delantero es el que va completamente recto y es el más pequeño, los 3 centímetros. Este es un patrón muy básico. Recuerden que es soldado. Si quieren hacer un patrón para una prenda más entallada, con chumas entalladas, necesitan otro tipo de transformaciones. También recuerden que las transformaciones van a depender de nuestro tipo de tela, de la prenda que queramos confeccionar, además del tipo de cuerpo de la persona para hacer que favorezcan. Si quieren aprender más acerca de patronaje, en la parte de abajo del video les voy a dejar un link donde pueden aprender más sobre patronaje con los cursos que tengo y que guste adquirirlos. En la parte de abajo les dejo el link. Bueno, pues ya tenemos nuestro patrón básico para el short. No tenemos márgenes de postura aquí. Es un simple patrón sencillo. Vamos a recortarlo para que vean cómo queda. Vamos a recortar por la pieza que sale más, que es en este caso el trasero aquí. Y vamos aquí a no recortarlo de la parte de adelante. Aquí tenemos nuestro trasero. Sería cortarlo doblando esto. Este viene siendo nuestra parte trasera. Así la vamos a cortar. Y para el delantero desdoblamos esto, doblamos lo de arriba, doblamos el costado y doblamos el tiro trasero. Y tenemos nuestra parte delantera. Siempre que hagamos nuestro patrón delantero y trasero en un mismo molde, hay que rectificar que la parte de los costados nos den igual la medida. En este caso tiene 22,5 y aquí también tiene 22,5. Hay que rectificar siempre los costados igual los tiros porque los vamos a unir. Nos debe de dar el mismo largo. Son 7 centímetros y 7 centímetros. Nos tienen que quedar igual. Bueno, pues ya tenemos entonces nuestro patrón básico. Recuerden, es un patrón muy básico. Y si quieren más transformaciones, ya saben, en la parte de abajo les dejo el link. Espero les haya gustado. Perfecto para ahora el verano. Soy Jazmín Gastelum y nos vemos en el próximo video. Chau.